Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues estoy aquí en Costa Mesa. Se llama South Coast Plaza, el mall. Estoy esperando a una persona muy especial para cenar, pero por mí tengo mucha hambre. Entonces me pedí esta sopa. Es de clam charred. Miren, tiene pues almejas, tiene leche, un montón de cosas. Después les doy la receta. Y es de estilo San Francisco. A mí me fascina San Francisco. Viví por allá un año y me fascina. Y este lugar es todo, todo de San Francisco. Y les voy a enseñar ahorita. Miren lo que hay aquí. Es el bridge. Este es de Golden Gate. Y este es de Oakland Bridge, de San Francisco. Y pues aquí, aquí está el restaurante. Allá en el fondo hay muchos panes y todo lo que es, pues, San Francisco. Miren. Y aquí venden baguettes, venden galletitas y venden muchas cosas estilo de San Francisco. Ok. Aprovecho a todos. Buen apetit. Bye.